Soy Pavel Bocanella, el creador del programa de cosmética como oportunidad de negocio y de trabajo. En este programa vas a poder aprender las generalidades de la industria cosmética y te voy a enseñar cada uno de los modelos de negocio para que puedas emprender en ellos y realmente ser un empresario exitoso. Haz clic en este anuncio e inscríbete ya. Hola a todos y bienvenidos a su canal, Periódico Viral. Y es que la chacha, recayó, Dana García, tiene miedo y confiesa lo que sucede aún por la enfermedad que viene afectando el mundo este año. Así como lo oyes, ya te ampliamos más sobre esta noticia. Mientras tanto, si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que los videos más importantes de la frándula siempre te estén llegando. Ay, mijas, bienvenidas a este espacio de la chacha para venenear o mortificarnos o las dos cosas porque hoy estoy así, muy aterrada y devastada, por lo que descubrí que nos confesó mi hija Dana García que definitivamente es una de las heredidades a quien este 2020 le dio tremendo cachetadón para abrir sus ojos a la vida y tomar las riendas de su salud porque luego de estar dos meses y medio con la enfermedad de este año infectada ahora ya está con su esposo y su hijo Dante pero el terror no acaba, mijas. Como película de terror, la pesadilla continúa. Les platiqué hace unos días, la mijita estaba pensando en retirarse de la actuación por un buen tiempo porque esta situación de la enfermedad la hizo sufrir mucho y valorar que el tiempo que perdía en familia era bastante cuando estaba en una telenovela o serie por lo que a raíz de durar tanto tiempo contagiada Miranda García aseguró que hoy por hoy al volver con sus seres queridos la mijita no cuenta con hacer actuación al menos por un tiempo mucha gente se sorprendió pero otros la dijo y es que estar al borde de la muerte la hizo reflexionar y todavía continúa viviendo los estragos que le dejó a mi chiquita colombiana esa enfermedad que a todos ataca de diferente manera pero con Dana García se ensañó porque ya ven que dio positivo durante tres veces lo que la mantuvo más de 70 días aislada y encerrada ahorró en un video en el que habló de cómo ha ido adaptándose a su vida normal pues nos dejó helados porque no deja sorprendernos con eso de la enfermedad porque resulta que ella está sufriendo a un efecto secundario devastador lo que pone los pelos de punta mija porque quiere decir que aunque te dé ya uno queda bastante afectado no solo emocionalmente sino también en la salud ¿Qué te pareció esta noticia en nuestro canal? comenta con nosotros dale me gusta suscríbete ya activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes de la parándula emocionate por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!